Música Oye bandido que haces robando mi gallina Hoy vas a ver como te voy a paliar Vas a ver que haces robando mi gallina El que me ha pedido la tacacheria El pichito de tocache Y por eso estás robando Yo estoy guardando eso para hacer mi fan Y yo también Ay no Dios mío que pasa vecina Mira tu hijo se ha vuelto un rastero Estás robando Como que rastero vecina Por eso no estás hablando tontería Yo tomo la piel vecina Que tienes A mi no me hables así Mira la servidicia mi gallina está robando Ay no Juanito por favor Yo te he dado esas costumbres Ay por qué me estás robando gallina Dale Dale sus merecidas Hasta el perro mira Vecina ahí está tu gallina Vecina ahí está tu gallina Oye desgraciado de mocoso Ven acá conmigo Ven Dale Vecina ahí está tu gallina Vecina ahí está tu gallina Vecina ahí está tu gallina I wey Lecina ahí está tu gallina Lo pey Gracias.